el show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio bueno vamos a trabajar porque hay armas hay almas que esa barra da 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 rober venga acá me informan de niss como que hay una situación inesperada entre dos figuras del entretenimiento queridas la señorita perversa que está en estado de gestación no sí y la piri ahí sí fíjate esto pasó en la plataforma de carlos durán ahora hacen como un tipo mesa redonda de quizás algunos contrincantes se reúnen y se dicen sus cositas tienen una especie de una dinámica donde se ven de frente y se dicen ciertas cosas ok póngala y en pausa en lo que nos organizamos aquí en el panel los otros días yo pregunté en este programa a ustedes que si kenny valdez mi amiga kenny valdez estaba como que estaba fija en el programa de luis ni de la mañana el show de luis ni o si ella estaba ahí temporal y me dijeron como que ella estaba cubriendo las vacaciones creo que a fogón no sé si ustedes recuerdan no pero ya está fija eso fue 12 en la otra temporada de sin filtro cuando estaba juan carlos que yo pregunté eso aquí entonces alguien me confirmó que ya está como panelista en el programa de luis y kenny valdez déjame su en pausa para que desarrollemos eso yo no sé porque cada quien decide cómo se maneja y cómo maneja su carrera y su imagen yo a kenny le tengo un afecto y un cariño especial esa vez dije y kenny estará como panelista en ese programa porque cuando tú comienzas un proyecto como figura principal tu proyecto como la fórmula que para mí tiene hasta más calidad que el show de luis ni yo no sería panelista en un programa con un concepto igualito que el que yo produzco que es mío hoy veo que publican una foto como unos tbt hablando de la historia de kenny de que tiene 18 años en los medios y ellos mismos la cuenta de la fórmula titulan nuestra guía y fundadora entonces como que no se corresponde mucho cuando tú tienes eso digo yo cada quien sabe las situaciones que tienen yo recuerdo en una etapa que yo trabajaba en varios programas entre ellos con ramón pastrano en que noche y u otros medios y decidí tener la tuerca y buscando sonido y me quité de todos los programas que yo participaba para enfocarme en mis proyectos canalizar todo y que me quisiera ver me veía en mi proyecto entonces como que ver a kenny todos los días de la mañana con luis ni en un panel ahí un programa que como tú lo busca que y que no está ni siquiera a la par con el programa de ella porque si si ponemos en comparación por ejemplo ali david que es fundador de los dueños del circo está en el programa esto no es radio está en alofoque radio show pero son programas que a nivel de número a nivel de rating ahora mismo están por encima de los dueños del circo es diferente pero un programa que no te está sumando como como yo corroboró contigo en eso ojalá y que quiere visto ahora como que parte está participando mucho mucha entrevista mandar un corte de ella como con colombia mandar un corte de ella creo que con manolo zuna está muy activa kenny conozco su capacidad de trabajo ojalá y no tome esto mal pero yo me enfocaría para mí la fórmula yo como consumidor de radio para mí la fórmula es mejor propuesta que el mismo show de la mañana pero bueno ahí puede haber dos vertientes también una ella de pronto quiso de un momento a otro hacer la transición y no quedarse solamente como comentarista de farándula y espectáculos sino también convertirse en una figura no porque acuérdate que cuando aquí nosotros somos figuras todas presentadoras primero ahora somos comentaristas de espectáculo y de farándula en el caso de ella es al revés otra cosa también puede ser el plano financiero ese salto tiene otro sueldo más en la primera vertiente que tú explicaste ella dijo en una entrevista con manolo zuna que ella no le interesa hacer otra cosa que no sea periodista que no interesa hacer crossover pero bueno y ella dirá este mi vida robert viva la tuya ella sabe el cariño que le tengo vamos a analizar lo de la piri y lo de la perversa entonces el origen es en carlos durán si esto sería la plataforma de carlos durán ahí ellas tienen un enfrentamiento se dicen muchas cosas fuertes feas sí muy feas y se habla hasta de un supuesto abuso se habla de la palabra gráfica que utilizó la piri para la perversa no lo repita no retienes si fueron cosas de ese tipo la perversa le contesta que si ella no ve a yomel como está detrás de ella aún también se habló de que la piri en un momento la perversa le dice la piri deja de atacarme tanto que luego mandas a pedirme perdón por detrás sí y muchísimas cosas más que se dijeron en este en este bloque por así decirlo del programa de carlos durán pero entonces el origen de eso yo me imagino que eso o que la piri amiga de yailín tiene que ser pero pero mira mira lo que te digo la perversa no tapa eso o sea ella no necesita es bueno que le invitamos para acá para este programa no lo necesita una entrevista bonita y mira para donde se fue a los quiapas ella no necesita eso porque si tú me dices que un nuevo talento que necesita sonar que necesita hacer este tipo de entrevista o qué sé yo de debate pero ella no lo necesita eso a mi entender eso estuvo de más la piri le dijo le dijo vaca muerta este le dijo que bueno tuvieron en muchas cosas feas se dijeron en un momento la perversa le dice no me voy a poner contigo porque tú eres un hombre yo soy una mujer como ella misma quería como que detener la situación pero aún siguió la discusión pero eso como eso como un formato que ellos tienen en el en el canal como un debate de carlos dura decirse la verdad como un cara a cara algo así yo no haría eso con nadie eso va a traer un problema un día también deben existir límites a mí nunca me gusta victimizar a las mujeres embarazadas pero hay que tener como como cierto control y cierta empatía con ella porque considero que no está en el mismo en la misma condición que nosotras actualmente y tú sabes lo que pasa por dónde empieza yulay que la empatía uno tiene que tenérsela a uno mismo cuidarse uno está en estado es uno que tiene que protegerse aparte de que es cierto las personas tienen que tener empatía pero primero empieza por ti no ella fue a la boca ella fue a la boca del lobo porque si ella sabía que eso iba a suceder y ya sabiendo como dice denis que ese muchacho es amigo de yaili claro a veces yo escucho a la gente a personas no solo gente del medio decir que yo quiero que me respeten es que para que a ti te respeten lo primero es que tienes no tú tienes que respetarte tú no no respetarte tú si tú no comienzas respetándote tú en todo el ser de manera integral no exija respeto yo vi el otro día a propósito de que le dé una llamada a mi amigo joseph bae fuiste por allá sandra si yo estuve presidente de la comisión yo vi el otro día un cortecito que me lo envió un seguidor de de ese programa del personaje de la piri porque yo me refiero como personaje me hablan ni que de ella sos un hombre un hombre no si es un personaje utilizó unos términos ahí de que de de lo que el hombre dame déjame ver cuando el hombre está buscando algo de intimidad que no le importa que el hombre solo se basa del hombre solo quiere algo un orificio para que me interprete y lo dijo de una manera que yo dije wow pero si yo supiera que están en radio en fm en vivo yo no sé hasta dónde que se va a llegar porque entonces tú ves que le meten tanta vaina cuando tú ves los números en picada pues si tú dices es que esta vaina me está dando no le está dando pues si tú dices ya lo tomé está dando toda la vaina del mundo yo lo humildemente me llamó jubelín y salí al aire en la aldea ahora el otro día ya se acabó la campaña conmigo porque ya es el aire ya ahí busquen ese bloque porque todavía cómo se quedaron ellos conmigo todos y qué pasó porque eso no lo no lo escuché no no está en youtube en el canal así pero que no que te dijeron no ellos me llamaron para porque yo hablé aquí dije de la que yo lo advertí dije mencionamos agilidad de que no tengo en radar le va a dar unos bloques claro claro que lo hicieron y me llamaron el ti gentilmente mi amiga yuvelina sale al aire y le hice una humilde sugerencia a los muchachos primero de que los equipos estos tipos de formato debe debe girar en torno a alguien que sea como el líder hay cuando todo el mundo quiere ser líder es un problemita pero además le sugerí humildemente a ellos traten de hacer una comunicación que entretenga esa esa farándula cruel y ardiente sonó camina para youtube y los números ahí lo veo que van en picada y a veces esos números en picada se tornan irreversible porque entonces tú te conviertes en un club muy pequeño de unos seguidores muy pequeños y no amplía porque hay vienen con lo mismo y fue muy humilde cuando yo empezaron me gustó mucho porque ellos tenían como su personaje como todas sus cosas y yo entiendo que sí que yo pueden seguir lo hacen de la manera que lo hagan yo les sugería a ellos miren gary me mostró el personaje de gozoso que hizo de la pitonisa le dije si ustedes cada quien le saca provecho a sus fortalezas que yo lo conozco como talento a todos tiene su fortaleza pero bueno pero mira robert tú hablando del tema de la piri yo siempre sin querer que la gente crea como que uno quiere estar por encima del otro hay talentos que son muy funcionales para youtube pero que para radio y televisión abiertas son un tema complicado porque hay palabras hay comportamientos que aunque yo quieran no lo manejan porque su día a día es así entonces cuando se sientan frente a un micrófono a veces tal vez no quiso decir ese tipo de palabras que tú escuchaste en radio tal vez simplemente como su día a día es así se le sale se le zafa sin pensarlo por eso es tan difícil que algunos talentos puedan adaptarse a la radio y a la televisión en este bloque robert sí está bien finalmente finalmente soy la luna ya nata bares son como las mujeres que están autorizadas para calificar y descalificar a las presentadoras esas son como no verdad claro pues la nueva soy la luna la fusión entre soy la luna y ya nata bares es nelfa y le pusieron un listado de presentadora y ella la calificó la descalificó escuchen como ella la califica y la descalificación es sandra berrocal o caroline aquino caroline aquino o caro brito caroline aquino caroline aquino o amelia alcántara caroline aquino caroline aquino o tamara martínez caroline aquino caroline aquino o jenny blanco o jenny blanco o denis peña jenny blanco jenny blanco o yocasta díaz jenny blanco jenny blanco o naoini reyes por lo menos de aquí de calificó 3 ahora pregúntame ahora pregúntalo a nosotras pregúntalo dale ya nata bares o nelfa núñez ya nata bares tamara martínez o nelfa núñez tamara martínez a mí como comunicadora me gusta más cállate de más reposición nunca nada de amelia jessica pereira o nelfa núñez jessica pereira jenny blanco o nelfa núñez jenny blanco candy flow o nelfa núñez lourdes tv o nelfa núñez lourdes tv pre odio finalmente ajá ay vital y sánchez o nelfa núñez vital y sánchez ya ponía ahí entró caro la marca más dominante son menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show ¡Gracias!